Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre que por lo que de él mismo nos da. Unamuno y Ornagela Zenitran. Piri 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 El puente sobre el río Tormes es testigo de que la ciudad de Salamanca no se construyó hace un siglo ni hace diez. Los primeros vestigios literarios que nos llegan de ella datan de la Grecia clásica, de historiadores como Brutarco y latinos como Tito Vidio. Sin embargo, la mayoría de la población no tiene más de 25 años y es que Salamanca es ciudad universitaria, pero no una universidad cualquiera sino una de casi 800 años de historia. El puente romano formaba parte de la calzada de la plaza que unía Mérida con Astorga, y era la única vía de acceso a la ciudad para quien venía del sur. Tan solo los primeros quince arcos son genuinamente romanos, realizados o al menos reconstruidos por Trajano. El resto se realizaron hacia el siglo XVI. En el lado colindante con el casco histórico de la ciudad se encuentra la escultura del toro, inmortalizada por la narración del lazarillo de Tormes. Mirad, Salamanca. Gracias. Qué hermosa vista. Mucho. Mi madre se puso de parto justo al cruzar el río. Por eso a mí me llaman Lázaro de Tormes. La política reformista de Carlos III, que exigió un mayor nivel de higiene y ventilación dentro de las ciudades, gran parte de la muralla y de sus puertas fueron derruidas. A día de hoy solo quedan algunos vestigios de éstas. Este jardín se encuentra en uno de ellos, donde a la gente le gusta pensar que tuvieron sus encuentros los protagonistas de la Celestina. En este camino me acompaña un amigo, Roger, que lleva aquí tres meses estudiando en Salamanca, que ha esperado para visitarla hasta ahora. Yo estoy de estudiante de intercambio. Yo soy de Perú. Mucho gusto. Hola. La rana de Salamanca Hay tres leyendas que cuentan sobre la rana situada en la calavera, de la entrada de la fachada de la Universidad de Salamanca. La primera te dice que los estudiantes tenían que ver la rana sobre la calavera para poder probarla. La segunda te relaciona más con el término de la lujuria, pues está la rana sobre la calavera y de que si se recurre a ésta, su resultado sería la muerte. Y la tercera, que algunos la probaron un poco más, que es si ves la rana cuando vienes a Salamanca sin ninguna ayuda, es muy probable que te quedes aquí. En la película de Ridley Scott, 1492, La conquista del paraíso, se recrea el momento en el cual el proyecto de Colón es sometido a la aprobación de un grupo de expertos en la Universidad de Salamanca. La universidad fue fundada en 1218 por Alfonso IX. Fue la primera universidad europea en poseer cátedra en música y una biblioteca pública. Su fachada es la cumbre del plateresco hispánico. Ya sea como alumnos o profesores, han pasado por aquí, entre muchos otros, Fray Luis de León, Antonio Nebrija Calderón de la Barca y Miguel de Unamuno. Desde el irregular patio claustral se acceden a las antiguas aulas, correspondientes cada una a las distintas disciplinas que se impartían. Sobre las puertas hay unas losas en las que están escritos en latín una descripción sobre la materia que se imparte. El aula que mejor se ha conservado es en la que se enseñaba teología. En ella todo es austero, casi pobre. Fray Luis de León impartió sus clases en este aula. Él solía resumir, al empezar la clase, las explicaciones de la clase anterior. Tras estar preso cinco años por la Inquisición, retomó las lecciones con la frase Decíamos ayer, como si esos años no hubieran transcurrido. Durante la guerra civil, Unamuno se arrepintió de su apoyo a la sublevación, y aquí en el clauso de la universidad, en la apertura del curso académico de 1936, lo hizo público. Este es el templo de la inteligencia, y yo su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta de mi propio país. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la fuerza. Tras esto, fue destituido de la universidad, y pasó los siguientes tres meses de su vida en arresto domiciliario. El 31 de diciembre muere. El 31 de diciembre muere. Gracias por ver el video. Este edificio, conocido como de las escuelas menores, se denomina así porque aquí se impartían los estudios previos a las enseñanzas universitarias. Aquí, en la cueva de Salamanca, según cuenta la leyenda, el diablo en persona impartió clases de esotericismo y negromancia durante siete años a un grupo de siete estudiantes. Cervantes dio un tratamiento burlesco de la leyenda en su tremez, la cueva de Salamanca. La leyenda ha seguido viajando, llegando hasta Sudamérica, donde se conoce como Salamancas, aquellos lugares donde brujas y demonios realizan sus aquelajes. La palabra Salamanca, como mencionó, que se refiere a la cueva, se usa en países como Chile, Uruguay, Brasil, Argentina. Sin embargo, en Perú, que donde yo vengo, no la usamos mucho. La Casa Lys, uno de los pocos ejemplos de arquitectura modernista que se puede encontrar en Salamanca, esconde el museo de Art Nouveau y Art Deco. La Casa Lys, uno de los pocos ejemplos de arquitectura modernista que se puede encontrar en Salamanca. Desde su construcción, el convento fue foco intelectual de primer orden, alcanzando sus más elevadas cotas a finales del siglo XV y durante el XVI. En él, se llevó a cabo la renovación de la Teología Escolástica, que hizo de este monasterio uno de los pilares de la Contrarreforma. Aquí, acudió Cristóbal Colón en busca de apoyo para sus proyectos ultramarinos. Se hospedó San Ignacio de Loyola para ser examinado de su doctrina. Y se confesó Santa Teresa de Jesús, en cuya visita fue alentada que redactase su autobiografía. Domus Artium es un centro de arte contemporáneo abierto en 2002 con motivo de la capitalidad cultural europea, que ese año ostentó Salamanca. En este momento, el centro acoge la exposición Teatron, de José Luis Herzó, artista conocido por sus exposiciones Relato. En estas, combina todo tipo de disciplinas artísticas para acabar narrando historias de trasfondo positivo, cargadas de una simbología muy personal. En este momento, el centro acoge la exposición Teatron, de José Luis Herzó, artista conocido por sus exposiciones. En este momento, el centro acoge la exposición Teatron, de José Luis Herzó, artista conocido por sus exposiciones. Salamanca es una de las pocas ciudades españolas que cuenta con dos catedrales. En el centro de visitar se encuentra la Casa de las Conchas, el monumento civil más representativo de la arquitectura española durante la época de los Reyes Católicos. Es el único de los cuatro colegios mayores de la universidad que se conserva intacto.